La regaló, Daniel, ¿se fue? Con la pelotincha del toro A baja Tres jueguitos, nueve, la media vuelta era muy derecha, no le pudo dar El brazo del diez Esta vez no lo cantó y lo convirtió ¡Rápido! El golazo de Barraca No duró ni 20 segundos Una hermosura Invitado especial Maradona El número nueve Final del encuentro Ganó interior Interiores de la B Ascendido Al igual que Barraca Gana todo